Yo por ti me derrito, quiero que mi voz suene en tus oídos Y me recuerdas que no hay peligros en este cuarto al dormir Y duermo bien del amor yo digo tanto, mi corazón ya sufrió demasiado Y ahora veo que no sabía nada, amar es más que hablar de amor